Vamos a platicar con el maestro Bernardo Batis, un personaje de verdad muy histórico, podríamos decir, tiene mucha historia en esta lucha social. Maestro, hoy estamos frente al Senado, ¿cómo leer esta circunstancia? Mire, primero que nada una vergüenza que estén los senadores encerrados en piedra y lodo con estas barreras metálicas de tan mal gusto y de tan mal señal histórica. Negativas, agresivas, nunca se ve esto, esto es una verdadera vergüenza. Yo prefería no ser legislador que tener que estar encerrado, deliberando. El senador, el diputado deben ser libres y se les debe permitir que hagan sus propios juicios y su razonamiento y escuchen los argumentos, pero no, parece que eso se acabó, salvo unas pocas excepciones de legisladores que están cumpliendo con su papel, la gran mayoría simplemente recibe las instrucciones que les dan y disfrutan de sus salarios muy altos, de la posición de ventaja que tienen en la sociedad y a cambio de eso no se atreven a alzar la voz. Decía un viejo político de tiempo de Cárdenas precisamente, Florencio Palomo Valencia decía cuando nos jugábamos la vida, nos arriesgábamos. Ahora que nomás se juegan la chamba, se echan para atrás. Entonces, la verdad es que da pena que legisladores de ese nivel que permiten que los encapsulen como los tienen encapsulados sean los que van a tomar una resolución sobre la historia, sobre el futuro de México, sobre el patrimonio de México. ¿Cuál es la amenaza, maestro? ¿Qué hay que saber de esta reforma que viene? Mire, la primera amenaza es que están engañando a todo el mundo, esa es una realidad más que amenaza. Están diciendo que no van a entregar el petróleo, entonces ¿para qué quieren reformar los artículos 27 y 28? Si no van a entregar el petróleo no necesitan esas reformas. Esa es la realidad. La amenaza es que quieren apresuradamente modificar la constitución que establece actualmente que el petróleo y la electricidad son áreas estratégicas de la economía y por tanto deben estar en manos de los mexicanos. Quieren reformar eso y abrir, quitarlas esas fuentes de riqueza, electricidad y hidrocarburos. Quieren ponerlas a disposición del mercado y ponerlas en manos de las grandes empresas petroleras del mundo. Eso es lo que quieren. ¿Qué hay que hacer con esta riqueza que tiene México el petróleo? ¿Cómo hay que tratarlo ahora en estos tiempos de modernidad? Hay que administrarla con inteligencia, quitarle lo que tiene de corrupción a Pemex especialmente, pero también a la Comisión Federal de Electricidad y hacerlas producir en bien de México. No tenemos por qué apresurarnos a sacar todo el petróleo. Eso lo quieren los empresarios, los grandes empresarios. Eso es lo que quieren, que el petróleo esté a su disposición y lo pueden sacar para malbaratarlo. Lo que México debe hacer es explotarlo racionalmente en la medida en que pueda hacerlo, no venderlo en crudo, sino hacer en las refinerías, hacer gasolinas y derivados del petróleo y manejar con inteligencia como lo haría cualquier buen padre de familia. Un buen padre de familia administra lo que tiene en bien de su familia, no de los vecinos. Y lo que están haciendo ahora es quedar bien con los vecinos y entregar la riqueza en este momento, a cambio de qué, no sabemos, quizá de comisiones, quizá de futuros empleos. Y tenemos que decirles cuando menos que están haciéndolo muy mal y si podemos frenar este atropello, que eso es lo que nos hemos propuesto. Eso es a lo que nos invita López Obrador. ¿Cuál es lo que tiene que decirle a los senadores o a toda la gente que está aquí, afuera del Senado? Miren, a la gente ellos me van a decir porque ellos son los que tomaron la decisión de estar aquí. La gente es la que quiere defender su petróleo. A los de adentro les voy a decir que será una vergüenza que tomen una decisión encapsulados como las tienen. Que será una vergüenza. Y que será una traición a la patria si entregan el petróleo. Muchas gracias.